buenas tardes nos encontramos hoy 2 de noviembre de 2022 a la 1 y 14 haciendo la entrada al carro factor por la calle donde magola la chatarralía de magola 1 una calle antes donde queda la subestación de aguas residuales de la entrada del carro al sector para hasta donde puede llegar o si tenemos vía libre para entrar hacia la subestación de aguas residuales y proceden nos damos cuenta el carro viene entrando viene entrando y aquí este es el punto donde llega el carro donde ya no tiene más acceso por las viviendas nos damos cuenta que tenemos la enramada del techo que nos deja pasar y el tipo de este paro por la rama y los cables por los usuarios se ponen aquí entre el ingreso del carro y acá pues nos damos cuenta que la calle pues va se va saliendo más la casa y no hay acceso con el carro hacia adelante este es la vía por donde debería entrar pero la vía es muy angosta para que el carro pase por acá aparte que tenemos las líneas de acometida de las casas que tampoco pues nos permiten el acceso del carro por las alturas este punto que estoy aquí parqueado es demasiado corto el espacio para que pase el carro por debido al árbol que tenemos aquí y el carro pues llega hasta este punto esencial ¡Gracias!